Dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecoméptics. Ecoméptics. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomédius. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900, o enviando un mail a ccivaires.com.ar. Asociése, los esperamos. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter, arroba Ecomedios 1220. En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza Periodismo a Diario. Desde este mismo momento, vamos a analizar para los oyentes las tapas de los diarios de papel, el contenido de las páginas web y las tendencias de las redes sociales. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y a recomendar cosas y enfoques. Y seremos implacables a la hora de identificar las noticias apagadas. Para sumarle contexto a la información. Y para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. El lunes a viernes, en Periodismo a Diario, a través de AM1220 y por todas las redes sociales, le vamos a acercar el kiosco a sus oídos y mucho más. Hola, hola, hola. Muy buenos días. Muy buenos días para todos. Bienvenidos, bienvenidos a esta edición número 62 de Periodismo a Diario. En una mañana muy gris en la ciudad de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia lluvias para toda la jornada. Después les vamos a dar con mayor precisión los datos del tiempo. Bueno, iniciamos una semana con un nuevo decreto que amplió el día viernes la cuarentena por 21 días. Un decreto que tiene algunas novedades. La primera es que divide al país en cuatro zonas de acuerdo a la alerta epidemiológica y sanitaria. De esa manera, en cada lugar se sabe cuáles van a ser las medidas. Los factores que se tomaron en cuenta para esto fueron el aumento de casos en los últimos 14 días, la incidencia, es decir, la cantidad de casos sobre la población, y la ocupación de las camas de unidades de terapia intensiva. Así, los lugares del país se definen, les decía, en cuatro categorías. Situación de bajo, de medio, de alto riesgo epidemiológico y sanitario, y en situación de alarma epidemiológica y sanitaria. Esto está plasmado en el decreto 287 barra 21, que se dio a conocer el viernes. Muchos dijeron, y el presidente adelantó su mensaje. Sí, claro, el decreto anterior vencía el 30 por la noche, pero como al día siguiente era feriado, seguramente no se quiso publicar en el boletín oficial un día de tanta envergadura, entonces se adelantó todo. Cualquier cosita que hay alrededor de la administración de la pandemia es derruido. Es derruido. Hay medidas generales para todo el país. Se suspendieron, por supuesto, continúan suspendidos los viajes grupales, los viajes de estudio, de grupos. Las reuniones sociales de más de 10 personas dentro de las casas. Y la suspensión de asistencia al trabajo para personas de riesgo alto, tal como venía siendo hasta ahora. Esto prácticamente no ha cambiado. Pero ahí sí comenzaron a diversificarse las medidas de acuerdo al riesgo. En la zona que nos compete a nosotros, es decir, las zonas de alerta epidemiológica y sanitaria, la más grave, hay un montón de actividades suspendidas que continúan en todo caso, como los shoppings, como los centros comerciales, como las actividades deportivas, recreativas, las actividades sociales, culturales, religiosas, en ámbitos cerrados, los locales comerciales entre las 19 y las 6 de la mañana del día siguiente, a excepción de los esenciales, los deportes, los deportes grupales, casinos, bingos, discotecas, bueno, todo lo que ya venía. Y se cambiaron algunas cosas. Por ejemplo, el horario de cierre de gastronomía se bajó a las 19. Luego de las 19 van a poder continuar con las modalidades de delivery o de take away. Y se prohíbe la circulación entre las 20 y las 6 de la mañana. Y esto es muy importante, este punto, porque está plasmado en un artículo, que ahora lo he perdido, pero bueno, ese artículo marca con precisión el horario. Y por qué le digo que es muy importante, porque a partir de este decreto 287, se produjeron una serie de desobediencias, por llamarlo de alguna manera. Una de ellas, por supuesto, es la desobediencia de la Ciudad de Buenos Aires con el tema de las clases. También lo mismo se está dando en otras provincias, en Mendoza, en Entre Ríos, en Santa Fe. El gobernador, el ministro de Educación, Nicolás Trota, ayer estuvo reunido en videoconferencia justamente con los gobernadores de Santa Fe, de Entre Ríos, de la provincia de Buenos Aires, de Mendoza y también con gente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. La idea era convencerlos de hacer, justamente, eliminar las clases presenciales y pasar a la modalidad virtual. Bueno, estas provincias o estos distritos no quieren. La Ciudad de Buenos Aires, sobre todo, que accedió a ir a una bimodalidad en el secundario, pero no en inicial ni en primaria. Todo continuará como antes, a la espera del fallo de la Corte. Y vamos a ver si podemos hablar con un abogado que nos explique si ese fallo se tiene que dar o si ya el día 30, cuando terminó el decreto anterior, la cosa no ha perdido vigencia para que la Corte se expida. Así que ese es un tema que, como no dominamos, lo vamos a preguntar. Allí están dadas las cosas. Y yo, ¿por qué hablaba de este punto tan importante que se prohíbe la circulación entre las 20 y las 6 de la mañana de cada día? Aunque después dice, según las jurisdicciones, las autoridades podrán solo ampliar estos horarios en función de las especificidades de cada lugar. Bueno, la provincia de Buenos Aires decidió ampliar el horario de restricción a las 10, 11, 12 del mediodía del día sábado. ¿Y cómo lo hizo? Haciendo cortes en las salidas de la capital federal. Tiene un propósito político, sin ningún tipo de dudas, más allá de la necesidad sanitaria de tomarle la temperatura a todo el mundo. La cuestión era complicarle la vida a los habitantes de la capital federal. Y encontraron en esas tomas una sola persona que tenía fiebre, a la cual obviamente la deben haber diagnosticado, probablemente con COVID. Ahora, el tema, o por lo menos la información que tengo yo, que vivía en la provincia. Muy gracioso, ¿no? Complicarle la vida a la capital solo por una cuestión política, o porque al señor Berni o al gobernador Kicillof se le ocurrió y enganchar a un solo tipo que es de la provincia. Es como el colmo, ¿no? Pero bueno, así están dadas las cosas. Ese es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Está furioso porque no le hacen caso. Y el otro día el presidente, en su discurso, bastante moderado, bastante amplio, no le hizo caso. Y Axel Kicillof se volvió loco en su conferencia de prensa y dijo un montón de barrabasadas. Verdaderamente poco tino los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires de haberse comprado ese gobernador. ¿Por qué motivo? Porque no tiene experiencia ejecutiva. Cuando fue ministro de Economía, bastante mal lo hizo. No solamente por su concepción neocaynesiana, que uno podrá discutir desde la academia, en más en menos, sino porque cada vez que tuvo que poner su trabajo arriba de la mesa y mostrarlo, fracasó. Fracasó en la negociación con el Club de París, fracasó en la negociación de YPF, fracasó con el tema del control de precios, fracasó con el tema del cepo cambiario, fracasó, fracasó, fracasó. Y ahora los habitantes de la provincia de Buenos Aires lo han ungido gobernador. Y sigue fracasando. Y sigue fracasando. Bueno, el presidente se puso de punta y él se volvió loco. Y evidentemente el sábado, esto que le hizo a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, le pegaba por elevación al presidente, sin ningún tipo de dudas. Porque este fin de semana se mostraron dos cosas. Primero, el deseo del presidente de cortarse en algunas cosas, de ser más político y de no ser tan fundamentalista. más allá de su tono, que estuvo bastante agradable, se mostró la gran puja política que hay entre el Instituto Patria y el propio presidente de la nación. No solo con este tema y con este corte, sino también con la presencia de Federico Basualdo, subsecretario de Energía en el Ministerio de Economía. Cuentan las crónicas que jueves o viernes, no, ahora ya me perdí un poco, el ministro Martín Guzmán fue a hablar con el presidente y le dijo que le había pedido a Basualdo, hace aproximadamente 15, 16 meses, un trabajo de segmentación de tarifas para que paguen más aquellos que tienen mejores posibilidades. Porque se necesitaba tener un mapa de aquellos que podían pagar más. Se puede hacer de varias maneras, por zona demográfica, por zona geográfica, por capacidad de ingreso, por la evaluación de sus casas, etcétera, etcétera. Ya lo había hecho el gobierno anterior, en una época que Julio de Vido pasó un recontra papelón, porque pagaban más los de San Isidro que los de La Matanza, lo cual parece lógico, pero era evidentemente una gran discriminación. Bueno, ahora se quería repetir la cosa, y Basualdo, seguramente impulsado por la Cámpora y por el Instituto Patria, nunca hizo ese trabajo porque, evidentemente, espianta votos. Entonces, Cristina, ¿qué dijo el año pasado en La Plata, en aquel discurso en el estadio? Va a haber un solo aumento, y en eso se mantiene Basualdo. Bueno, entre paréntesis, el presidente le autorizó a Guzmán poner un aumento del 9% en tarifas de gas y luz. Pero del resto no se habla. Y Basualdo no quería hablar, y Guzmán lo necesita, y entonces le pidió al presidente echarlo. Por supuesto que cuando se hizo trascender que lo iban a echar, este hombre se parapetó, le pidió ayuda a sus amigos de La Cámpora, y allí salieron en manada a desautorizarlo a Martín Guzmán y por elevación al presidente. Es decir, al presidente le tira, al gobernador de la provincia de Buenos Aires le tira La Cámpora. Y él hace equilibrio, y obviamente necesita esos apoyos, y no se juega, y está dejando de cantar. Y ahí vivimos con esa incertidumbre que hoy marcan las tapas de los diarios. Ahora en el gobierno dicen que el funcionario rebelde de La Cámpora se irá, pero no ya. Dice, por ejemplo, el diario Clarín. Guzmán logró ajustar la tarifa y el respaldo de Alberto, pero la interna eléctrica sigue. Lo que dice el cronista del respaldo del presidente hacia el ministro de Economía es así, porque no solamente quedó ratificado y él parece que quedó conforme, sobre todo si finalmente sale Federico Basualdo de su lugar, sino porque va a viajar con el presidente a esta gira que va a ser ahora, en unos días nada más. Una semana irá para Europa y ahí lo acompañará Martín Guzmán. El tema evidentemente central son las vacunas, pero obviamente que hay que mirar también la cuestión de la inversión en economía. Así que el ministro se ha subido a ese viaje. Quiero volver al tema del decreto. Más allá de este sábado de locura con el corte en la Panamericana, hubo una comunión suspendida en Temperley, está la foto, se vio ayer en redes sociales, bueno, está la foto en la tapa del diario Clarín, cómo el sacerdote resistió, eran 120 pibes que iban a tomar la comunión, y por lo que se vio en las imágenes, la gente estaba bastante separada, en pleno aerolibre, bueno, y en la misa cortó. Aparecieron dos policías con un acta, etcétera, etcétera, se pararon en el estrado, muy bien, con mucho tino, explicándole a la gente que se estaba buscando, pero el cura los convenció y finalmente no se suspendió la comunión. Pero a esto, a esto hemos llegado, a esta locura, que tiene más que ver con la política que con la necesidad, la imperiosa necesidad de aislar a la gente. Bueno, ¿qué dirá la corte? Lo vemos en un par de minutitos, nada más, si podemos, con un constitucionalista. Lo de Guzmán en la cuerda floja ya lo tocamos. Los diarios más cercanos al gobierno hacen tachín, tachín con el aporte solidario. El aporte solidario, dice el economista, recaudó 223 mil millones de pesos, 80% del total, complementa ámbito. Otro título, pero en este caso de BAE Negocios, preocupa a empresarios el ausentismo que llega a 25% por la segunda ola, pero obviamente no voy a faltar al lado esto de la recaudación. 223 mil millones, dice también BAE, de este impuesto. bien, este, hay mucho de fútbol, ¿no? Si quieren, Boca pasó de ronda, River no, porque perdió, Racing Independiente también perdieron, todos en la cuerda floja, a San Lorenzo le falta un gachito, pero está bien, bien encaminado, ayer ganó 1 a 0 con un gol de penal, Huracán se quedó afuera, bueno, está ahí por definirse, recuerdan ustedes que el fin de semana que viene se hace la última fecha de esta primera tanda del torneo y van a quedar 8, 4 en cada zona que se van a cruzar para ir dirimiendo en cuarto, semi y final a partido único al campeón. Así que esto sigue adelante sin público, por supuesto. Yo les diría que esto es lo más gordo del día, del fin de semana, le sumamos el sábado, le sumamos el domingo, desde ya, porque importa, sobre todo lo del viernes, lo del viernes cuando habló el presidente. También lo de las grandes fortunas lo veo al pie de la tapa del cronista comercial, segundo título de la nación, Fernández respalda a Guzmán pero sigue la tensión, una nota de Claudio Jaquelín, pone las cosas en su justo término bajo mi punto de vista, es así, problemas de Alberto, no del ministro, la verdad que lo desfocalizan al presidente, más allá de que le quitan autoridad. Dice la tapa de página 12 que parece que no ha visto las ferias del Gran Buenos Aires, que un informe de la Defensoría del Pueblo realizado en las escuelas públicas, dice que en el 54% se producen amontonamientos de los ingresos y egresos, y en el 30% no se cumple el distanciamiento social, y también remarcan que en el 23% de los colegios no existen los mínimos espacios al aire libre requeridos. a mí me da mucha bronca cuando los medios en vez de informar hacen propaganda. Porque si vos vas a informar a esto, sumale lo que ha pasado este fin de semana, por ejemplo, en todas las ferias del Conurbano donde la gente no tiene más remedio que apiñarse para vivir. Porque allí se compra, se vende, se canjea, se canjea cosas que son verdaderamente terribles, ¿no? Como se ha visto un electrodoméstico por dos kilos de carne, por ejemplo. Esto es ya verdaderamente de muchísimo, muchísimo dolor. Me voy a buscar en otra etapa que había visto otro título bien importante y la he perdido. Bueno, el otro título importante es que llegaron vacunas Sputnik que se empezaron a repartir 650.000. Es el último envío que se va a recibir por ahora. Hay más de 10 millones de dosis pero en el horizonte cero. Veremos hasta cuándo alcanzan. Y ayer se anotaron 156 fallecimientos y 11.394 casos. no le vamos a prestar atención a este número que está por la mitad de lo que era habitualmente hasta la semana pasada porque siempre ocurre que los domingos los conteos por alguna razón no se hacen igual que el resto de la semana. vamos a ir a la tanda 8 y 23 de la mañana vamos a hacer una pausa si vamos ganando tiempo y cuando volvamos les voy a dar los datos la temperatura humedad viento etcétera etcétera y cuáles son las probabilidades de lluvia que el servicio meteorológico está planificando para el día de hoy y después con un poco de suerte tendremos las notas que ya teníamos pautadas así que vamos a esa pausa Javier no es en la mitad del programa pero ya mismo vamos ganando tiempo esto es periodismo a diario edición número 62 vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información cuidarte es cuidarnos por eso en el Banco Nación te pedimos que uses los canales digitales BNA Más y Home Banking si sos cliente o comerciante aprovecha la aplicación BNA Más y opera con todas las facilidades y ventajas que te ofrece si todavía no sos cliente ni comercio adherido este es el momento de sumarte a través de www.bna.com.ar de forma rápida y sencilla porque en el Banco Nación cada argentino y cada argentina cuentan Argentina Unida El mejor gimnasio te espera Onfis es de primera En Onfis vamos a cuidarte En Onfis venís a encontrarte Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Youtube.com barra Ecomedios 1220 Diarios y blogs Portales y noticieros Facebook y Twitter Para sacarle el jugo a todos los medios Periodismo a diario por Ecomedios Muy bien volvemos volvemos a periodismo a diario y ya tenemos la nota prevista los oyentes lo saben yo a través de mi vida profesional me he dedicado más a temas económicos y hay algunos que me superan uno de ellos son los temas legales y cada vez que podemos cuando hay cuestiones que van por ese carril consultamos a alguien que sabe como en este caso al doctor Andrés Gil Domínguez que es abogado constitucionalista y tengo algunas preguntas que hacerle a ver si podemos disipar esa ignorancia en lo legal doctor Gil Domínguez Buen día Hugo Grimaldi ¿Cómo le va? Buen día Hugo ¿Cómo está usted? Bien bien bueno queriendo que me ayude un poco a pensar estas cosas el tema de la corte el 30 venció el decreto anterior y dicen que la corte debería expedirse de alguna manera ¿Usted me puede focalizar eso? si no quedará abstracto el tema si la ciudad de Buenos Aires debería hacer un nuevo planteo si la corte puede llegar a decir algo bueno estamos ante tres escenarios técnicamente esa causa de vino abstracta porque el decreto el decreto de necesidad de urgencia que fue objeto de impugnación se son sus efectos con la publicación del nuevo DNU con lo cual una de las posibilidades que tiene la corte es decir esto es una cuestión abstracta yo no me voy a expedir porque he perdido jurisdicción en el tema para expedirme ya que es una norma que no causa más efecto la segunda posibilidad es que la corte diga que es abstracto pero que dicte un fallo exhortativo indicativo dando grandes lineamientos de cómo se tienen que manejar los poderes públicos frente a la pandemia algo como hizo la corte interamericana de derechos humanos y la comisión interamericana de derechos humanos en donde no va a resolver el tema pero va a dar grandes lineamientos de cómo enfrentar la pandemia y la tercera posibilidad es que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se presente en este expediente denuncie como hecho nuevo al reciente decreto de necesidad y urgencia ahí se le dio un traslado al Estado se le dio un traslado a la Procuración y ahí sí la corte estaría en condiciones de poder emitir un fallo sobre una norma vigente creo que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no va a hacer ninguna presentación así que hay que esperar el día de mañana donde está convocado el acuerdo de la corte y donde está dentro del temario la resolución de este caso para ver qué va a hacer la corte mi intuición es que la corte va a declarar abstracta la cuestión pero que va a dar grandes lineamientos de cómo se tiene los poderes ya sea el poder federal las provincias la ciudad autónoma de Buenos Aires deben funcionar en tiempos de pandemia bueno Andrés justamente este es el tema también que motiva mis dudas evidentemente detrás de todo esto está la autonomía de la ciudad de Buenos Aires si eso no es similar a una provincia ¿le parece que algo sobre esto se podría llegar a decir o ya está todo dicho y efectivamente hay que considerarla así? a ver desde un punto de vista jurisprudencial ya está dicho la ciudad autónoma de Buenos Aires no es una provincia pero ocupa el mismo lugar es que las provincias en la estructura del sistema federal argentino eso no hace falta un fallo de la corte para que para que esta posición quede validada porque ya la corte de forma reciente lo ha establecido de manera concreta y precisa quizás si la corte aproveche esta oportunidad para establecer de qué manera el estado federal y las provincias deben coordinar sus facultades frente a la pandemia y hasta dónde llega el poder del estado federal y hasta dónde llega el poder de las provincias puede ser una buena oportunidad de la corte para dejar fijados dejar sentados así como grandes principios este funcionamiento del estado federal para evitar a futuro que se siga generando este conflicto entre la jurisdicción justamente sobre este tema está en juego la cuestión de los fondos para la policía que el gobierno le detrajo a la ciudad de Buenos Aires porque habían sido otorgados en una oportunidad anterior en el gobierno de Mauricio Macri y allí evidentemente la ciudad de Buenos Aires reclama justamente esa autonomía y me parece que es lo que está en el fondo de toda esta cuestión no sé usted cómo lo ve pero eso es otra causa que tramita en otro proceso y es otra discusión y ahí no está en juego la autonomía ahí lo que está en juego no, ahí lo que está en juego es la distribución razonable y irrazonable de fondos destinados a la ciudad autónoma de Buenos Aires dentro de una lógica normativa existente todavía que no ha asumido que la ciudad de Buenos Aires es autónoma y que fue aprovechada en su momento por Macri para hacer un incremento razonable de la partida asignada a la ciudad de Buenos Aires y que por el mismo mecanismo fue utilizado por Alberto Fernández para disminuirlo el problema de fondo ahí es que durante todos estos años quienes representan los intereses de la ciudad de Buenos Aires no presentaron ni un proyecto de ley para modificar esa estructura normativa que viene de la época de la creación autónoma de Buenos Aires era una municipalidad y que no ha reconocido el nuevo estatus de la ciudad de Buenos Aires claro doctor le quería preguntar también por algo que dijo el presidente casi al final de su discurso que iba a mandar un proyecto de ley al Congreso por el cual se ratifique la delegación de facultades en estos casos de extrema gravedad como es la pandemia leído por ahí que usted también ha tenido algo que ver en cuanto a lo intelectual en esto usted me dirá si es así o no pero directamente sobre esto ¿qué es lo que pasa? ¿los DNU están flojos de papeles y es necesario esa ratificación? no yo creo que la única instancia que siempre decíamos todos los críticos de los DNU que podía habilitarse el uso de DNU era frente a una pandemia regional ni siquiera nos imaginábamos una pandemia global con lo cual el uso de DNU frente a la pandemia está justificado constitucionalmente agravado lo que pasa es que le genera un gran desgaste al presidente porque cada vez que dicta un DNU el único que asume los costos de la decisión de restricir derechos ante la pandemia es el presidente y esto va desgastando su legitimidad de ejercicio por eso para mí es muy importante que se discute en el Congreso una ley marco que no es una ley de delegación de facultades es una ley marco en donde se establezca que frente a determinados parámetros epidemiológicos y sanitarios se pasa a una fase y se restricen ciertos derechos frente a otra y así sucesivamente algo así como ya este último ha generado esta estructura y de esta forma entonces las decisiones y la carga de afrontar la pandemia no va a estar solamente en el presidente sino que va a estar también en los gobernadores va a estar en los intendentes y se va a dar en el marco de la discusión en el Congreso donde va a tener que acordar oficialismo y oposición entonces de esta manera se le va a quitar el foco judicial todas las decisiones que va tomando el presidente es el órgano que puede el órgano natural el Congreso donde se deben dictar las leyes de estas características y va a ser más eficaz el combate contra el COVID-19 va de suyo que esto sería solo acotado al tema de la pandemia ¿no es cierto? mientras duren mientras duren los efectos del COVID-19 se hace este marco general de regulación de en qué casos y qué derechos se restringen siempre dándole una válvula de escape a cierto aspecto de la autonomía yo creo ahí tiene que jugar el Estado Federal no tiene que hacer jugar dos cosas acá en primer lugar que nosotros tenemos una estructura de Estado Federal dividido territorialmente y sobre esa división territorial se bajan ciertas facultades por otro lado una pandemia no se la puede solamente enfocar territorialmente porque el COVID no llega a la frontera a los límites de una provincia y no pasa y dice no, acá no entro entonces me parece que hay que conjugar la territorialidad de la facultad del Estado Federal con la lucha efectiva del COVID por eso quizás se podría generar alguna cláusula en donde en la medida que por más que se ingrese a una determinada fase ciertas actividades demuestren indicadores que posibiliten que sigan funcionando esas actividades el gobernador tendría margen de direccionalidad como para aplicar esa ley o como para en ciertas actividades con ciertos protocolos que las mismas sigan que continúen y que no reciban ningún tipo de restricción o no una restricción tan fuerte bueno pero nada que ver con algunas cosas que circularon por ahí en las redes sociales que usted ha criticado que tiene que ver con el artículo 29 etcétera etcétera pero es que acá se dice cualquier cosa realmente se dice y lo lamentable es que lo dicen muchos colegas cualquier cosa ni siquiera está redactado un proyecto de ley sobre este sobre este tema y ya se habla de que se le debe aplicar a la sanción de ese proyecto de ley la prohibición de la suma del poder público y la pena de los infames traidores a la patria y no hay una palabra escrita entonces realmente hay una una desmesura y un florecimiento de la grieta donde muchos disfrutan yo creo que muchos disfrutan de la grieta en términos lacanianos tienen un gran goce en términos de la grieta porque sin conocer siquiera una palabra ya hablan de que se da la suma del poder público presidente y que esto implica aplicar la pena en forma de traidores de la patria ¿qué vamos a discutir después? No, por último volviendo al DNU yo lo estuve repasando y en todo el texto el presidente le dice a los gobernadores quedan facultados quedan facultados quedan facultados esto no es pasar por encima de las provincias como que el presidente está ordenando la cosa y por eso el DNU parece un poquitito flojo No, al contrario eso es lo que se llama el idealismo de concertación o coordinación al cual abonaron los convencionales constituyentes de 94 y autores como Vier Campos como Pedro Frías al contrario es decir yo establezco un marco general con ciertos criterios ahora reconozco la particularidad local y por eso faculto al gobernador para que en el marco de la particularidad local se puede salir puede salir de este marco en la medida que obviamente respete ciertos límites a medida cuenta de estas tres situaciones de alta baja o alarma epidemiológica claro muy bien doctor muchas gracias por la charla por habernos clarificado algunos temas y esperamos mañana si hay acuerdo que la corte diga lo que tiene que decir muy amable un gran abrazo va a ser un super martes mañana un gran abrazo ya los creo más trabajo para periodistas y abogados un gran abrazo buen día andrés Gil domínguez abogado constitucionalista un hombre que con esa tranquilidad con esa mesura siempre nos clarifica algunos temas que son demasiado técnicos muy arduos tienen que ver obviamente con cuestiones judiciales y con estos decretos de necesidad de urgencia que se van repitiendo ahora este se estiró 21 días precisamente porque el presidente se va de viaje creo pero está detrás de esto la historia de bueno que va a pasar este con la corte que va a pasar mañana probablemente con el tema de las escuelas así que por eso lo queríamos consultar y también por lo que dijo el presidente del envío de esta ley al congreso yo no lo digo adelante de Gil domínguez pero es para cubrirse vio pero es así la cosa el presidente diversifica diversifica un poco su responsabilidad pasándosela también a los gobernadores a través de una ley pero quedó claro Gil domínguez no lo dijo pero es así él ha colaborado en lo que ya se está preparando en la secretaría legal y técnica que maneja Vilma y Barra en este proyecto de ley donde el presidente compartirá de alguna manera la responsabilidad bueno teníamos pendiente una tanda vamos a ir a ella después vamos a seguir obviamente hablando del tema de la pandemia pero más asociado con la economía y si podemos con alguna actividad puntual así que ya completamos y enseguida volvemos y lo del servicio meteorológico prometido lo retomo apenas estemos de vuelta de esta pequeña pausa en Galeno cuidamos todo lo que es importante para vos por eso brindamos la más amplia variedad de coberturas en planes médicos y seguros a la medida de tus necesidades disfruta de la tranquilidad de tener la mejor protección Galeno cuidamos la salud y la vida de las personas SS Salud órgano de control 0800 222 salud web sssalud.gov.ar plan de vacunación COVID-19 empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte ingresa a buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147 cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad para promover una Argentina con más y mejor industria el grupo Techint creó Propymes este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes y clientes y proveedoras Propymes el compromiso de Techint con su cadena de valor Ahora con Modo y la App Galicia podés manejar tu dinero de manera más simple desde donde estés porque podés enviar dinero a tus contactos del celu pagar en comercio con código QR y pedirle a cualquiera de tus contactos que te envíe dinero Bajate la app y tené a mano todo lo que usás Con Modo y la App Galicia podés hacer cada vez más cartera de consumo solo para clientes habilitados en la App Galicia puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo de cliente modo de propiedad de Play Digital Sociedad Anónima más info en BancoGalicia.com Muy bien, muy bien El viento sopla del noroeste a 7 kilómetros por hora La visibilidad está mejorando un poquitito se abre algo el cielo pero el pronóstico para todo el día de hoy dice que por la mañana habrá lluvias aisladas por la tarde tormentas y por la noche tormentas fuertes máxima 24 grados La madrugada también la madrugada ya del martes con tormentas mejorando sobre la mañana y mañana miércoles mayormente nublado con una máxima de 19 bajará un poquitito la temperatura el jueves algo nublado 18 de máxima el viernes otro tanto y ya no hay más lluvias en el horizonte les reitero salir con un paraguas aquellos que tengan que hacerlo porque tendremos agua durante todo el día bueno les dije que íbamos a hablar de algún sector algún sector muy puntual en este tema de los confinamientos y de la cuestión este económica y de como este bueno como le pega a la este a la vida diaria en este caso a los este hoteles restaurantes confiterías café estoy con Camilo Suárez que es miembro de la asociación de hoteles restaurantes confiterías y café y queríamos hablar bueno de algunas cosas que tienen que ver con este el sector Camilo muy buen día Hugo Grimaldi aquí en Ecomedios como le va que tal Hugo muy buen día gracias por por la oportunidad de transmitir un poquito de la situación del sector hoy día gracias si si sobre todo porque eso involucra a mucha gente y directa e indirectamente si me permite vamos a empezar por algo muy este muy sectorial pero pero bueno este evidentemente la falta de turismo también le ha pegado fuerte a todos aquellos que tienen sus negocios por el centro y en las zonas turísticas puntualmente como Puerto Madero allí leí el otro día yo que 14 de 45 restaurantes han cerrado este es un número que implica casi un tercio Camilo la verdad que esa zona va a quedar diezmada me parece ¿no? si le parece bien Hugo lamentablemente es cierto el dato que tiene y es posible que ese número lamentablemente se incremente son negocios grandes con promedio de personal muy alto estamos hablando de 50 a 80 empleados o sea que la carga salarial es enorme con muchos gastos tienen pensas muy importantes gastos de mantenimiento etcétera etcétera y bueno son negocios que obviamente ven impactada su economía en mayor medida en este tipo de casos son enormes rangos de apertura medias clientelas y obviamente en grandes ingresos bueno y esto obviamente amenaza a seguir ¿no? por lo menos ahora tenemos 21 días más de extensión de cuarentena y de restricción a las aperturas más allá de lo que yo comentaba de los turistas en esa zona en particular ¿no? Sí aparte no es la única zona le invito a recorrer el microcentro microcentro tribunales y bueno se da cuenta que eso es un desierto o sea antes a medio de esa zona tenía restaurantes llenos bares hoy están todos vacíos o cerrados la cantidad de locales que están en activeri cerrados es la verdad la verdad y sobre todo en esa zona no tenemos perspectiva de que haya un cambio para mejor en los próximos aún pasando a la planeta muchas empresas se dieron cuenta de poder trabajar con menos oficina con menos personal de forma presencial eso cambió el paradigma del microcentro y lamentablemente eso va a llevar a una reconversión que va a tardar y bueno va a costar muchos errores y ya está ocurriendo Sí bueno bajar una persiana implica que mucha gente que de afuera como decíamos antes directamente hay empleados pienso en los mozos etcétera etcétera pero indirectamente también los proveedores etcétera etcétera en el propio sector ¿cuántas personas están afectadas de modo directo? Estamos hablando de 150.000 puestos de trabajo en forma directa y indirecta podemos hablar de dos veces tres y media a tres más según el rubro del negocio según la cantidad de proveedores según cómo rastre la economía cada negocio y el formato por supuesto pero es un número importante Claro ahora y los que se han mantenido ¿por qué? ¿hay ahí algún secreto? ¿o es pura suerte? ¿o no sé cómo lo ven ustedes? No lo que se ha mantenido es un tema de espalda financiera obviamente poniendo plata porque a ver para que tengo una idea para que un restaurante esté en su punto de equilibrio o sea sin ganar ni perder esté empatado es trabajar alrededor de un 70% de su capacidad algunos más un poco menos según las horas según el formato estamos en el 70% con un alforo del 30% es lógico suponer que trabajan a través pero obviamente a ver hay cuestiones emocionales cuestiones comerciales que hacen que muchos negocios aún así abran su puerta porque o sea la necesidad comercial de mantener la marca vigente la necesidad emocional de trabajar ¿sí? de generar y de estar en un negocio bueno esos factores van a ir para que bueno muchos negocios insistan en la apertura y demás pero bueno insisto es que condiciones muy difíciles y por ejemplo en la ciudad por ahí no es una situación homogénea hay lugares como ciertos vatos que se vio mayor actividad se vio una actividad aceptable en algunos casos no es la regla pero bueno hubo pero en la mayoría es un trabajo por debajo de la línea de la situación sin duda abriéndonos en círculos justamente al resto de la ciudad la actividad hemos marcado esta zona donde prácticamente es nubla en otros lugares ¿cómo se la rebuscan? en los barrios estuvieron o sea en esta época antes digamos antes de estas nuevas restricciones en algunos barrios se veía alguna recuperación esa es la realidad se podía abrir con un rango más alto a las 11 por lo menos o sea había un y aparte por supuesto hay cierta cierto extrañamiento del consumidor de volver a la gastronomía de una mesa de un café hasta sentarse con la familia entonces bueno hubo un aumento de la demanda en ese sentido que no llegó a ser significativo ni a poner las cosas en su lugar definitivamente pero que por lo menos era un aliciente para seguir abriendo eso sin ninguna duda pero bueno hay zonas muy gastronómicas sabemos todos Palermo Canitas algunas zonas de Núñez Biosquilla en la zona de Antielmo bueno que algunos alguna recuperación no hubo pero bueno insisto con el megáforo y demás y además con la crisis así económica en general que hay también el consumo empezó a haberse reducido Gran Buenos Aires y el resto del país están más o menos en las mismas circunstancias si, si, si esto es general para todos hay por ahí jurisdicciones donde está más abierto se permiten hay menos restricciones por las condiciones adicionales de los breiten y bueno de alguna manera se está viendo una mejor pero bueno básicamente no 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 tenemos una normalidad ni cerca por supuesto y ni hablar de lo que se han afectado directamente el turismo Camilo ustedes tienen líneas de charla con las autoridades locales me imagino en cada lado aquí en la ciudad de Buenos Aires se mantiene esa conversación o los funcionarios dicen ni otra cosa no podemos hacer aguántense y bueno y no pasa absolutamente nada o escuchan algo la verdad a nivel a nivel nacional obviamente está en vigencia esta semana donde se va a pagar un parte del sueldo de los trabajadores que es un tema que nosotros no nos desvela pero la verdad que no podemos pagar el sueldo a la gente que está codo a codo con uno todos los días es terrible y después obviamente hay diálogo permanente con autoridades nacionales y de la ciudad de Buenos Aires el tema es que bueno lamentablemente hay soluciones que no están llegando el sector necesita un apoyo más importante más decidido de la parte de las dos jurisdicciones sobre todo de la ciudad de Buenos Aires y bueno en ese aspecto sobre todo en la ciudad de Buenos Aires no estamos viendo una respuesta contundente en ese sentido Camilo muchas gracias le esperemos que esto bueno si pasa la pandemia se empezará a encaminar pero supongo yo que durante algunos meses vamos a seguir teniendo grandes dificultades ojalá que de alguna manera se puedan causar le mando un abrazo y muchas gracias por haber conversado este ratito con nosotros por favor ha sido un placer gracias a ustedes Camilo Suárez miembro de la asociación de hoteles restaurantes confiterías y cafés la idea fue centrarnos en el microcentro en Puerto Madero e ir abriendo y vemos que la situación en este rubro está realmente muy complicada ¿no es cierto? directa e indirectamente no hay gente en el microcentro no es un páramo en serio yo les diría bueno no podemos circular pero es un páramo está todo cerrado baja persiana ¿por qué? porque no van la gente a las oficinas ¿no? yo conozco un matrimonio que tenía un local de venta de comidas y trabajaba muy bien y llevaban a las oficinas etcétera etcétera eso se fue muriendo hace un año y ahí se quedaron afuera cocineros mozos distribuidores me refiero al delivery pero además aquellos que traían tal o cual cosa bueno la conclusión hubo que bajar la persiana no digo que se fundieron pero casi casi el dueño del local ya no lo puede alquilar más y así una cadena ¿quién es el causante? ¿quién es el culpable? y bueno la verdad que en este caso es la pandemia sin ningún tipo de duda más allá de las dificultades que ya venía a la Argentina esto termina de complicar la cosa así que a la situación sanitaria hay que agregarle las complicaciones económicas y esto es lo que muchas veces desde los gobiernos no se ve yo esta mañana estuve duro con el gobernador Kicillof bueno la verdad es lo que pienso y bueno él gobierna la provincia más importante de la Argentina así que se supone que está ahí por algo y él quiere marcar una línea que no me parece la mejor ahora dice Clarín Axel Kicillof se mete en la pelea con Guzmán Federico Basualdo es un excelente funcionario y esto ratifica un poco lo que yo comentaba esta mañana de que esto es algo este que viene de arriba para abajo para tirarle por elevación al presidente de la nación le bombardean al ministro de economía le bombardeaban a la ministra de seguridad por supuesto este anteriormente los ministros que no funcionan algunos se han tenido que ir etcétera 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 volviendo volviendo al COVID hay una historia que está en los diarios en los diarios de papel también en la internet de una persona un argentino que volvía de Miami tenía 29 años se había hecho un testeo en los Estados Unidos este volvió volvió desde afuera con coronavirus y no informó que el PCRS que le habían hecho había dado positivo pero como tenía 38 grados de fiebre descubrieron que tenía COVID bueno está imputado no solamente por haber engañado en una situación de orden sanitaria pública sino también por resistirse a la autoridad este el hombre se llama Santiago Solán Sportillo tenía 29 años venía desde Miami y le cabría el artículo 202 del código penal dice la información que tipifica los delitos de propagación dolosa y propagación culposa de una enfermedad peligrosa y contagiosa con penas de entre 3 y 15 años de condena delito que se podría ampliar si los pasajeros que venían con él en el vuelo 931 de American Airlines se contagian bueno ahí estamos con esta historia que verdaderamente sucedió durante este fin de semana y también durante este fin de semana se cambió el concesionario de quien estaba haciendo estos controles en el aeropuerto recuerdan que les habíamos contado con una nota de Diego Cabot en el diario La Nación denunciaba que dos personas dos mujeres monotributistas tenían a su cargo esto que facturaba 5 millones de pesos por día una concesión que le había dado Aeropuertos Argentina 2000 bueno ante el escándalo Aeropuertos levantó la concesión y le entregó este esa tarea a por lo menos a un laboratorio reconocido del doctor Estambulian no sé bajo qué términos no sé si hubo concursos si hubo compulsa alguna o si fue directo que supongo que sí pero por lo menos salió esta gente que estaba en esa situación de papeles flojitos o dicho de otra manera dos personas que prestaban su nombre para que otros hicieran un negocio oculto y la verdad que jugar con esto me parece que ha sido una una maniobra que rápidamente tuvo que ser desbaratada sobre todo por la gente de Aeropuertos que inmediatamente canceló la concesión habrá que indagar un poquitito quién abogó por estas mujeres quiénes fueron los padrinos de estas mujeres cuáles eran los nombres que estas mujeres taparon bueno habrá que investigar supongo que Diego Cabot lo debe estar haciendo así que ese es otro de los temas del día de hoy que ha sucedido obviamente con el fin de semana también Axel Kicillof estuvo muy duro con la ciudad de Buenos Aires no sé quién asesora nunca muestran expertos dice Kicillof sabe la ciudad una ciudad que a él lo preocupa mucho porque la verdad que en materia de gestión son dos dimensiones distintas no cierto etcétera etcétera pero bueno en materia de gestión verdaderamente el territorio porteño le saca muchísima muchísima ventaja a la provincia de Buenos Aires que dijo el gobernador Alberto Carla y la gente de salud se reúnen con expertos de lo más altísimo nivel de la Argentina en la provincia también tiene un grupo de expertos un comité de científicos y todos están de acuerdo menos no sé quién pero no sé quién asesora allí se refiere a la ciudad de Buenos Aires nunca muestran un grupo de expertos mire gobernador si con expertos usted gobierna el tema salud de esta manera la verdad que los bonaerenses no pueden estar muy contentos en todo caso nos quedamos con Quirós solo sin expertos que lo está haciendo racionalmente al menos estemos o no estemos de acuerdo con el tema de la educación que es lo que parece dividir agua pero honestamente digo no hace no suma no resta usted tiene expertos que son asesores quien tiene que tomar la decisión final es usted porque para eso lo han elegido y lo mismo se ha elegido Horacio Rodríguez Larreta ahora si hay que hacer política siempre con estas cosas bueno mejor gobernemos mejor gobernemos bueno 8.59 minutos de una mañana caliente porque veníamos con un fin de semana muy muy corrido este así que estamos cerrando el programa 8.59 para terminar con el tema de la expectativa de mañana con la Corte Suprema de Justicia como decía recién el doctor Gil Domínguez bien que la pasen lindo que tengan una buena jornada vuelvo a reiterar con paraguas por favor porque tendremos agua a partir del mediodía durante todo el día y la madrugada de mañana y esperemos que el resto de la semana la cosa se atenue se terminó cerramos periodismo a diario ya ustedes se quedan con toda la programación de la radio durante la mañana muchísima muchísima información que la pasen muy bien y bueno mañana a las 8 a las 8 en punto más periodismo a diario chau desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios